Yo, Live Session, mi chante estudio, yo, yo Tengan cuidado, chequen, pon de baun, pon de baun Porque donde andan hay un chiqui baun, chiqui baun Si no cuidas tu vida nadie más lo hará Te arrepentirás, no habrá vuelta atrás ya Buscar del Señor mientras pueda ser hallado Buscarle en tanto que estás cercano Atento a la rima, la palabra y el sonido Esto no es basura pues de lo alto es que ha venido Esto es algo nuevo, sí, presta tu oído Si rapeando no se salva, me doy por bien servido Mi trabajo es venir a hablarte de la palabra Abra, más de uno que su boca abra Abra los ojos, cierra la boca que no dice nada Y atento a la metralla porque nadie la para Tengo cuidado pa' donde lo llevan y también pa' donde se mete Tu corazón está frío, tu vida es muy tibia Y la calle sí que está caliente Vas por el camino fácil que todos siguen Y claro, es el de la muerte La misma ropa, estilo débil y final No eres diferente, ven acércate Pruébate de esta agua viva Caída del cielo, pan de vida Pa'l que se decida, pa'l que está cansado De todo lo que el mundo le ofrece Lo mismo, sexo, drogas y alcohol y todo perece Yo no sé, yo no sé, papá Pa' dónde que quiere llegar Yo si lo conozco, también lo probé También lo jumé, pero me zafé Buscar del Señor mientras pueda ser hallado Que el pecado está bueno, que me quieres contar Si hace unos años de ahí no me podía sacar Preso a una idea y a mi deseo carnal Solo en la sangre de Jesús me pudo justificar Solo Él pudo perdonar mi pecado Mírame, no soy Él mismo, mi vida ya ha cambiado No pretendo todo ya haberlo alcanzado Pero prosigua en la meta, juntamente crucificado No le juegues al vivo, que tira flow asesino Pues la vida no es un juego y la calle te cobra caro Quieren ser conocidos y por la gente temidos Logan todo lo que han querido, mueren y son olvidados Tres copas más y aún así no te llenaste Dos mujeres más y más solo te sentiste Un pase más y en el avión te quedaste Game over, te moriste y ni cuenta te diste Yo no sé, yo no sé, papá ¿Pa' dónde que quieren llegar? Salte de la calle, antes que te hallen Antes que te fallen Tengan cuidado, chequen pa' dónde van, pa' dónde van Porque donde andan hay un chiquipón, chiquipón Si no cuidas tu vida nadie más lo hará Te arrepentirás, no habrá vuelta atrás ya Yo, yo, salte de la calle Yo, yo, salte de la calle porque está peligrosa Yo, 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 yo Y se ya cincuenta y cinco Yo, yo, salte de la calle Que ya fuera así dan brinco Yo, 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 yo Suriel García Yo, mi Chanta Estudio Live Session Live Session Yo, yo Yo Yo, yo, yo Yo, yo Gracias por ver el video.